Que lo que sé es que sin ti no es lo mismo, no, no, no escuchemos lo que digan los demás. De chiquito sabemos alguna vez, se calla este sueño de estar en pie. De tanto te la que amo, la que más tanto, en la que me prendo su amor en mí. Hay uno de traumatología, uno de, este no me sé de qué. No, tú tienes traumatología, porque tú estabas con unas cosas y saltas con otras. Sí, estaba enseñándole al hospital, pero ahora sí le voy a decir que para que ustedes vean que mi esposo mía, mamá me quiere. Aunque me diga que yo tengo traumatología. Él vino por aquí, por la Jacobo, nada más para pasarme por una tienda china. Porque los otros días nosotros vinimos por aquí. Y él y Henry por ir hablando se pasaron. Y después nos perdimos por un lado. Y ahora él me dijo, Isabel me dijo, vamos a cruzar por la tienda. Y yo le dije, no, porque ya nosotros estamos lejos. Y ahora vino por aquí para que yo extrema. Para que ustedes vean cómo él me quiere. Aunque mire cómo me trata, de que me diga que yo estoy traumatología. Que yo tengo traumatología. Se empieza con cuentes, ahí está con el hospital. Pero ellas saben, papi. Lee los comentarios que ya me lo han dicho. Nosotros sabemos porque ya me entienden. Ellas guardan y empatan más para adelante. Tú ves que ya no sabes que tienes traumatología. No, ellas me entienden. Ellas saben que yo me debía porque vi eso. Pero más para adelante les voy a hablar de lo mismo. Todas las mujeres son así cuando tienen amigas que están hablando. Por ejemplo, uno se va a beber el café. Y uno está con la amiga hablando de que el café. Ay, no, mala, porque el café tú se piste de fulana. Ay, sí, mi amor. Porque ella y fue a la pulga. Hablando de la pulga. Y tú no sabes que en la pulga yo me encontré tal vestido. Mira, igualito al vestido de Mariala del Barrio. Ay, ¿viste el último capítulo de Mariela del Barrio? Ah, porque mira, la Mariela del Barrio. Y así somos nosotros. Y de un tema saltamos a otro. Las mujeres somos así. Digan, chicas, confirme. Yo creo que ya estoy perdida. Sí, porque, oye, nosotros. Porque yo veo que andamos, andamos y no, y no. Ah, ya, mira. Allá vi el... Ahora sí. Vilo, ¿cómo es que se llama el teleférico? Que Quino está loco por venirse a montar. Tú siempre dices que estás perdida porque tú no sabes andar aquí en Santo Domingo. No, el que sabes eres tú, capitaleño. Claro, yo sé que te llevo a todos los lugares y te digo por aquí, se doblan aquí. Él está loco por venirse a montarse ahí en el teleférico. Miren. Le voy a dar el estudio a las mujeres por ahí. Oiga, Mara, que él se va a montar a más por ustedes. Él está loco. Yo no sé cómo a Quino no le da miedo eso, montar dentro de esas cosas. Ay, no. A mí me da mucho temor. Miren antes de venir. Ahora... Ay, le va a dar un mal a Quino con el trallón que yo le di a esa puerta. Pues sin querer, amor. Miren, chica, ando buscando un exprimidón de estos para botar el que tengo allá, pero yo lo quiero en este material. No así. Oye, eso pesa. Ay, me gustó este, miren. Para yo hacer un arreglo. Ponerlo en mi cocina con matas. Cuesta 595 ese. Miren este. Es como lo que usan en México, un moltero. Miren ese. Este es todavía más grande. Se veía muy bonito puesto en mi credenza. Con unas flores. Y unas fruticas. Un arreglo ahí hecho. Este cuesta. Ah, este es de 595. ¿Y por qué ese es más chiquito y cuesta lo mismo? Miren, ese. Ese está lindo. A ver aquí. No, no hay. Este está chulo. Vine a ver si había exprimido el de limón en este lado, pero no. De este lado, miren qué bonito están estos platos. Ay, miren, las que le gustan todo de limón. Ahí viene. Ahí viene el tiempo de los limones. Miren esos, qué bonito. Ay, estos me gustan. Para poner la sopa en la mesa y que uno se sirva de ahí. ¿Verdad? Que está lindo, mana. Miren esto también. Miren. Yo dije que cuando Kino me terminara mi credenza, iba a hacer mi juego de vajilla. Pero todavía no hay que esperar un tiempito más. Miren este, qué bonito. Este está 350. Está muy bonita esa. Ese sed está hermoso. Ese. Ay, qué bello este plato, miren. Parece nácar. Miren qué bello. Ese se puede poner en el comedor, en las repisas. ¡Ey! Qué bello. Miren qué chulo. Están esos vasos. Este parece un lente. De una cámara. Y este de YouTube. Dice Kino que... Uno de estos, papi, porque cabe en el cosa del carro, ¿no? ¿Eh? Ajá. Vamos a ver. Tiene su cosa. Mirenlo aquí. Ay, yo lo que quisiera saber es si cabe en el cosa del carro. Y lo puedes tomar ahí así, con ella ahí. Porque tiene... No hay que mirarlo, güey. Tiene sorbete. Sí. Mira ese. Me lo va a comprar, vida. Toma, mami. Mira qué chulo. Eh, papi. Me lo va a comprar. Yo ayer vi una persona en la clínica, donde fuimos, con un vaso súper grande así, de los estables. Y yo decía, ¿cuál es la necesidad? Pero una cosa enorme, exagerada. Miren qué lindos están esos. Ese está muy bonito. Este está en 395. Este para bebé café caliente. Me gusta más este, papi, para cuando nosotros vayamos en el carro. Mira, lleva café caliente. No, de esto mismo no. Mira. Es que lo que nosotros tenemos no cabe en el hueco del carro. ¿Cómo que no se iba a hacer que yo...? ¿Qué cogiste? No, yo no quiero ningún... A mí me gustó ese y me gustó aquel. Es el de YouTube. ¿Cómo que así o así? ¿Cómo? El nombre. Mira, YouTube así y YouTube. Ah, aquí está. Ahí, en este lado son todos tazas. Muchas tazas. Y aquí está el lado para las chicas rústicas. Vamos a ver si hay de los cubos que yo andaba buscando allá. Que no lo compré porque, ustedes saben, me ganó la tacañería. Miren. Estos son como para poner las ropas sucias y eso. Hubo una persona que me dejó un comentario y me dijo que... Que como que... Ay, yo no sé. Como que eso no era para yo usarlo en este país. 900. Ay, pero aquí está mucho más barato. Que donde nosotros fuimos, Quino. Pero no hay del que yo vi allá. Miren, de este lado también. Tienen muchos. Yo vi una mata en la sirena. Que yo la quiero comprar. Yo creo que fue esta mañana que la vi. Miren. Estos están bonitos. Estos están a 600. Miren, estos están a 600, mana. Déjame subir a la flor. Y cuando yo baje, vamos a ir allí donde... Donde hay como unos tarritos. Yo quiero un tarrito alto para comprar una mata, Kevin. Porque yo les dije que voy a incluir muchas plantas en mi casa. Porque yo quiero que mi esposo se jalle la casa linda. Entonces, no es que él no se las haya lindas. Pero yo quiero que él me diga que linda. Con la misma cara que me dijo el de la vecina. Ven acá, ven. Ven, dilo. Yo quiero que él me ponga la misma cara que él puso. Cuando él me dijo que la vecina tenía su casa bonita. Yo quiero verle esa misma cara de felicidad. Entonces, yo por eso voy a incluir más plantas naturales. Para que él ponga esa misma cara. ¿Tú quieres, verdad, pa? ¿Eh? Miren que sí, que él quiere. Por eso su mamá le va a incluir plantas naturales. Vamos para allá arriba. ¡Guau! ¡Qué bonitas están esas flores! Miren. ¡Qué lindas! Y estas. Esas se ven bien bonitas. Bueno, vamos para acá. Ando buscando dos cosas. Ando buscando la flor de Miguelina y las hojas de eucalipto. Bueno, de eucalipto veo aquí esta guirnalda. Pero vamos a ver si consigo. Mira qué bonito está esto. Está muy lindo. Mira las coronas. No sé el precio. No tienen. ¿No? Y tú, papi, nos repartimos los dos. A ver. Oh, aquí están los tarros. Déjame ver si yo encuentro los que le digo que quería para ponerlo ahí en la cocina. Algo como que quede un poquito alto. No hay. Miren esas, miren esas, esas hortencias. Miren, esa es una sola. Miren. Miren el tamaño, color vino. Estas yo las compraría y las guardaría para Navidad. Cuestan doscientos noventa y cinco. Usted se imagina que usted decore un árbol así. Si usted piensa decorar en color vino. Y usted le ponga esto. Miren. Son enormes y cuestan doscientos noventa y cinco. Miren. Yo me la encuentro súper bien de precio. Miren esta. Parecen real estas. Pero esas están hermosas. Hermosas. Bueno, no encontré ninguno de los que vine buscando a mi, a mis dos amigas. Ninguna. Aquí no está habiendo para acá unas sillas porque nosotros vamos a hacer un comedor para Padre Granero. Aquí nos va a hacer la mesa. Y nosotros vamos a comprar la silla. Mírala, aquí son estas las sillas, Kino. Pero no de ese color, pero son así las que nosotros queremos. Nosotros queremos algo sencillo. A mí me gustaron aquellas negras. Pero a Kino no le gustaron ese modelo. Es material allá porque se oscilla. Sí. Él dice que tiene que ser algo que no se oscide. Mira estas, papi. Mira, a mí me gusta. Mira estas. Porque yo lo quiero en negro allá. Mira estas, amor. ¿No te gusta esta? Mira. Oigan, chica. Vete a mí. Tiene un sueño. Oye, me dice Caro cuando llegó a Ángel. Me dice que ese ángel tiene pilar nueve. Eso está que... Ya se agotó su dedito. Oigan, mana, ese monitor, ese monitor es... Pero una cosa chula. Miren. Una cosa, ya ustedes saben. Yo, 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 yo no empiezo porque... Ya me envié el... Ah, no, no. No, no. Que ya me envié el toro de colaboración a ellos por... Por... Pero ellos a mí... Yo conseguí, telo. Y yo diría... Mira lo que yo te decía, Rita. Que movieras tú las cámaras, mira. Y pongo los precios. Pongo los precios por debajo. Lo pongo en 50 y en 25. Sí. Y me dicen que no. Carolina es más baratera. Yo pongo pijo a ella. Pero, mamá, si lo pongo como este, son 100 o 150 euros. Yo le digo a ella, pero por qué tú cobras tan barato por la colaboración y me da un pijo dañándole. El negocio. Ella es el... Yo le digo, tú negocias como los haitianos. Que los haitianos te piden 300 y al final te dicen, está bien, dame 40 pesos. Así que Carolina, negocia un haitiano aquí en los mercados. Tú vas a 500, son 500. Ah, no, pero me voy que lo voy a comprar. Y está bien, dame 50 pesos. Ay, no, aquí yo dame 50 pesos. Ay, no, aquí yo dame 50 pesos. Ay, no, yo quiero mi cuarto. Yo estoy en Búqueda. Ella me dice, ay, no, yo estoy en Búqueda. Cuarto es cuarto. Yo digo, pero que tú no puedes hacer las colaboraciones tan, tan bajitas. Yo la entiendo porque yo en un tiempo fue así, mana. Yo en un tiempo fue así. Y nadie me sacó de ese rol. Nadie me dijo, mire, usted invierte mucho en su trabajo en cámaras, luces, tiempo, todo. Usted tiene que cobrar por su trabajo. Ese es su trabajo porque hay que tú inviertes tu tiempo. Y yo dije, verdad, ustedes me ven haciéndome así. Es unas bolitas que tengo ahí por un arete que yo tenía puestos y como que me sacó unas bolitas ahí. Se quise aquí, se quise aquí. ¿Qué fue? Mira la cámara, qué chula, Ángel. Y se mueve y todo. Para ver qué él está haciendo. ¿Y qué hago con su mano? La cámara. Sí, tú le puedes poner música. Qué chulo. Claro, tú tienes que ponerle que de aquí tú pongas, oh. Para que asustie Ángel cuando vaya a ver el niño. Yo le conté a eso de la música. Que se ponga un inventario, que la dejo aquí abajo y la dejo de allá abajo. Claro, claro. Bajo corriendo. ¿Qué es eso usted lo manipula? ¿Y lo usted qué hace? ¿El qué, papi? ¿El qué? El Pablo de Brasil. Ajá. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué? Ángel, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Karol? Ah, yo le dije a Karol cuando usted entró a la casa de la vecina. Que estaba muy chula, su casa. Claro, tú y yo nos hemos casado con dos salvajes. Con dos tal, tan. Dos tal, tan. Esa yo la he visto, sí. ¿Por qué? Nosotros somos naturalistas. Ay, no se ve ahí. Ahora sí, después que se puso cura, mana. Oigan, Ángel. Está encantado con la casa de la vecina. Le digo yo a Karol, yo estoy celosa. Yo sé que la vecina está viendo esto. Yo estoy celosa. Ahora están ellos dos aquí hablando, mire. Dice, ¿qué Ángel va a comprar? Le dice aquí, no, mire, Ángel. Le voy a hacer un bulte para que se vaya para la vecina. Esa es ella de papi. ¿Cuál es la que Ángel tiene que comprar? Va a ponerla ahí. ¿Cuál mata? Espérate. Le voy a hacer un bulte para que se vaya para la vecina. Sí. Los dos se los vamos a mandar a la vecina. Ya me lo imagino ya el feliz con su casa de café en la mañana. No. Y viendo... En esa selva amazónica. Viendo toda esa suculenta. Porque la suculenta es porque Ángel es loco con la suculenta. Y oye, la suculenta es que guau, mira. Es el palo de Brasil. Y la suculenta. Mira, mira. Él le dijo a Ángel, mira, Ángel, ese es que usted tiene que comprar. Un palo de Brasil. Oye, Caro, tú no sabes ayer, yo estoy en el Instagram. Y me sale un... Pues los tiendas me sueltan a ser muy fáciles. Mucha agua, mucha agua. Y por eso, ¿dónde se sucede? Es los viveros que lo compras. Oye, yo voy a ir a un vivero a comprar una cuarta más acá de yo. Porque el problema de aquí es que no entra sol en ese balcón, entra sol a las 7. Yo le doy eso a Ángel. ¿El qué? Porque me decían, yo estoy a 9 años y no tengo cuarto. Y a los 3 o a las que los 5 días venía una caja de pan, llena de arena, piedra, semilla y suculenta ahí. Y yo de eso, ah, no, que lo compré yo. Para mí no había cuarta. Entonces yo le... Es verdad, Ángel. Yo le he matado. Miren qué belleza. ¿Cuál es la belleza? Mira, Cero. Miren qué belleza, miren. Yo le he matado el mundo de la planta por eso. Sí, porque cuando yo conocí a Ángel, que Ángel y Caro... Ahí abajo, ahí abajo, hay una caja, una caja llena de piedra y piedra. Uh-huh. Y posta, ¿no? El posta, ¿qué se llama? Es como una... Cuando yo conocí a Ángel, él tenía aquí albahaca, menta, romero. De todo eso, él tenía allí en aquella ventana. Una caja me la quitó, Carolina, Carolina me la quitó y me la... Ay, claro. La puse ahí se murió a los tres días, porque ahí no del sol. Vamos a mudar, Juan. Oye, ¿por qué quieren ponerse una ventana? Para acá se la vecina, acúdense. Váyanse los dos, para acá se la vecina. Vecina, no hay una habitación vacía ahí. Para que se lo lleven los dos, que ellos quieren matar. Bueno, verdad, mira, para que tú veas, yo hoy fui a la sirena. O ayer, ¿cuándo fue? Y lo primero que hice fue ir a ver dos matas que vi. Yo dije, voy a ponerte en la cocina. Y esta, ¿dónde la voy a poner? ¿Voy a comprar dos matas? Bueno, ando buscando los tarritos que sean... Ángel, dice, ¿le quiere vamos a hacer una casa con patio? ¿Es más por eso para extender? Pero la verdad es que yo te voy a decir una cosa. A mí, yo no me recuerdo con quién yo estaba hablando eso. Yo dije que a mí me daba mucha tristeza por Kino. Porque Kino era muy feliz allá en la otra casa con el jardín. Le daban sus plantas, su café. Cuando él se sentía como cosa, él se iba para su jardín a de Yelbalo, a mover tu mata y todo eso. Entonces eso, a él le hace falta. Y a mí me da como cosa, tú sabes. Y yo dije, bueno, yo voy a sacrificar esa parte. Y voy a meter mucha mata para la casa. Porque yo sé que también yo no voy a tener que estar cuidándola, sino que él va a estar todo el tiempo cuidándola. ¿Cuánto tomo de una mata? ¿Pero no las artificiales? Porque nunca le he echado ni un chillaga. Oye. Y no tiene una que le sale en flores. Una mata en el desierto y siempre le florece. A mí me la regaló. A mí me la regaló cuando yo fui a comer el baje chino. Yo tenía tres meses de embarazo. Ajá. Mira. Y tú sabes que Kino... ¿Qué era lo que yo iba a decir? Que él tiene un cactus, Kino. Eso es cuando no está viejo. Cuando le pasa eso. Cuando se llega un beijén. No, una flor de desierto. Sí, que él tiene una flor grande. Yo iba por algún lado. Yo tengo otra de... La de Lirio. Ajá. Que está siempre... Yo la tengo en arena esa. Un parco de arena. Cuando ella, después que ella echa la flor, yo la cojo. Y ya se pierde la arena. Cuando llegue el tiempo mejor ya Sí, sale y le florece Mira, papi, vámonos Son las cuatro y pico y tengo que ir donde mami ¿Y el pico? Y tengo que ir donde mami a buscar la cosa Yo creo que yo no voy a pasar por donde Miguelina hoy Y ando con sus flores ahí Pero yo creo que Sí, vámonos Miren, para que ustedes vean que yo soy una buena esposa Miren, vi eso Y le dije, párate Ay, casi me caigo Para que ustedes vean que soy una buena esposa Para que no se me vaya ahí para otra casa Por ahí Ay, qué linda está esa La orquídea a mí no me florecen Tiene sus precios Todas para que Ay, qué bella, miren está esa Wow 9.90 Sí Sí Sí, Ángel viene aquí con Kino Miren a dónde tienen Para ponérselo a los Tarritos y las cosas Miren, chica Pero lo grande es, mi amor Es que son dos que yo necesito Entonces tiene que ser Miren qué bello está ese palo de Brasil De ese que voy a comprar Para ponerlo en la sala Miren, chica Mami tiene una de esas Miren Ay, esa cosa sí está bella Mira, papi Esa es la que tiene mami No te gustaría una de esas, amor Este palo de Brasil Miren, a mí me gustó Ese palo de Brasil Y esta Miren, chica Esta Y esa Esta cuesta 9.90 Miren esta, qué linda Esta está toda preciosa Miren Miren qué bonito ese Como ellos lo tienen Miren Y ese está bien bonito Miren Miren esta Miren esta Ay, si la vecina ve esa Miren esta Esta tiene Tiene suculente Y tiene orgibia Papi, vamos Nosotros tenemos que A mí me gustó este Pero entonces nada más Ese hay un solo Y yo necesito dos Mami, yo lo voy a poner Hay uno en cada lado Salimos de donde mami Ya nos vamos Espera esta hora Porque yo dije Vámonos ahora A ver si ya el tapón Ha bajado un poquito Porque aquí hace mucho tapón Pasamos por aquí A buscar la máquina De coser Mira que mami la tenía Y Oye, la hora fue como Que encajó ¿Te lo viste? Y Y necesito la máquina Para cogerle el ruedo Al pantalón De 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 la clase Y hay otra cosa Ya que quiero cogerle el ruedo Que uso una funda de almohada Que está muy grande Ustedes se creen Chica Que la gente de la caja Me dijeron Que hoy traían la caja Y ustedes se creen Que esa gente Me han llamado Ni nada Si nosotros No habíamos llevado de ellos Ahí nos pasamos el día entero Esperándolo Y ellos no llevan Y no llevaron nada Y yo la mañana entera Tenía que salir Y no salía Esperándolo Sin vergüenza Tan irresponsables Que son Un pique que cogí ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Somos los drones ¡Ja, ja, ja! ¿Se ha dado cuenta Para eso que me fui yo? ¡Ja, ja, ja! Chica Ya llegamos a la casa ¡Ay! Voy a hacer un live Ahora Miren Me paré en un lugar A comprar esto Le voy a mostrar ahora Esperense Miren chica Lo que era Que le quería mostrar Lo probé por primera vez ¡Wow! Me encanta Pero es fuerte Es fuerte Pero rico Eso es mango Picadito Tiene tajín Chile Limón ¡Mmm! Muy rico Lo único es Que La chica me lo dio Con el mango muy verde Y Caro me dijo Perdón Caro me dijo Que él sabe mejor Si el mango está Medio maduro Porque se mezcla Ese dulzor del mango Entonces ella me lo dio Con el mango muy verde A mí me hubiese gustado Con el mango más maduro Pero esto Yo lo voy a comprar Para prepararlo yo ¡Ay! Pero que qué rico ¡Mmm! Migo Ya no voy a comer más Porque Eso me aflojó De todos los lados Miren Déjenme decirle Yo estaba aquí ahora Viendo Los mensajes Y encontré Un mensaje Del señor Oscar Rankin Él es de Panamá Así que un saludo A todos los que me siguen Desde Panamá Y también Le mando un saludo A sus hijos Nihan Y Y Y Y Y Gabriel Cuando yo lo leí Me encantaron Esos dos nombres El nombre de los dos Nihan Y Gadiel Y a su esposa Franzeny Que son fieles Seguidores Muchísimas gracias Déjame contestarle Le puse ese saludo Y aquí lo tienen Muchas gracias Gracias por seguirme Gracias por haberme enviado El mensaje Yo publiqué Un videíto En el Instagram Se los voy a dejar Por aquí Del día de ayer O no sé O no sé si en el video De ayer Yo se los ponga ahí Pero Yo lo publiqué Y recibí tantos Y recibí tantos mensajes Bonitos Muchísimas gracias Muchas gracias Por Ustedes saben Por alentarme A seguir A avanzar A ser mejor Muchas muchas gracias Manas Dios se los multiplique Todos esos mensajes Tan lindos Que me han mandado Bueno chicas Yo ahora Me voy Porque voy a hacer un like Déjenme decirle Que cuando nos paramos En el vivero Compramos esto 100 pesos Fue que costó Para ponérselo A las Orquídeas Para que A ver si ella florece Porque no ha florecido Esto Lo voy a poner En nuestra cantinita Y lo voy a poner En la cantina Altaño Toda la Toda la